...seguridad social, mirá vos, es verdad. Mirá lo que tenemos acá, naranjas ahuecadas. ¿Ves? ¿Qué pasa con la pulpa que sacás de acá? Hicimos jugo, un poquito de jugo de naranja. Y vamos a hacer esta preparación con chocolate que lleva a lo siguiente, mirá. Vamos a derretir un poquito de chocolate que tengo acá en el microondas. ¿Cómo? Eso es un mito, señores, lo voy a explicar. Ahí. El metal en el microondas. Ahora ya les voy a explicar, déjenme derretir el chocolate un segundo. Chocolate en el microondas. Le vamos a agregar la manteca. Ahora me están diciendo, ahí ahora revienta todo, no va a reventar nada, no se preocupe. Lo que vamos a hacer es mezclar, vos por supuesto que esto lo podés hacer, ¿cómo? A baño María. Derretir el chocolate e incorporarle la manteca. Nosotros lo vamos a hacer acá en el microondas. Por si no tenés tiempo de utilizar el baño María, lo hacés acá. Cada 30 segundos más o menos, venís y ves cómo está. ¿Ves? A esto le falta. Yo les voy a decir una cosa. Esto del metal en el microondas no es un mito, pero únicamente pasa algo si el metal choca las paredes del microondas. Eso te tiene que quedar bien claro. Es un tip que te doy. Todo el mundo piensa que el metal en el microondas no se puede poner. Sí se puede poner. No pasa nada. Lo tenés que poner bien en el centro y el metal no puede tocar las paredes del microondas. Porque ahí es cuando rebota y ahí es cuando... Fede Paz mira con cara de desconfiado. No pasa absolutamente nada. Yo me crié escuchando de que no se puede poner metal en el microondas. Exactamente. Vos te criaste, pero es erróneo. Pero por un tema hasta de los alimentos y todo. No, pero en realidad yo no voy a cocinar acá. Simplemente voy a derretir. O sea, cocina como que feía, no vengo a dar noticias. Lo que les quiero explicar es que el mito es no se puede poner el metal en el microondas porque el microondas explota. Acá nosotros estamos poniendo metal en el microondas. Yo por las dudas igual. Vamos a alejarnos. ¡Ah! ¡Ojo, ojo! ¡El meteorito! ¡Esto era el meteorito! Salí de acá. Esto es peligroso. Dejame que yo lo hago. Yo te lo saco. Yo te lo saco. Mirá cómo estás. ¿Cuánto queda? ¿22, 21, 20? ¡Ojo! El calor que hace la luna no sabe lo que es. El cambio climático llegó a la luna. No se te cae. Bueno, estuve por Venus. El calor que hace en Venus. No, sabés. Yo también astronauta. Están todos en bolas. Todo el día está por Venus. Todo el día está por Venus. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tal lipo es pasar? Vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Salí de acá que tenés una familia. Vieron que no pasó nada, ¿no? ¿Cómo está el chocolate, Ruso? Ojo. ¿Una pinza no tenés? A ver. Tenés cuidado. Se te va a caer. Se te va a caer el chocolate, Ruso. Esto es grave. De verdad, que esté el chocolate. Esperen que yo les quiero mostrar algo. En realidad, esto hay que ir. Ojo, despacio. Hay que ir. Pará, pará. Soy un astronauta murguero, ¿no? No, cómo no. No, nada más. Está en eso. Está en eso, ¿ven? Es un tarán. Esto hay que ir removiéndolo. Ojo, Fede. Ojo, Fede, tenés dos hijos para acá. Se va a ir derribiendo y vamos a incorporar la manteca. Pero lo que quería decirte con esto es que, en realidad, no tengas miedo de agregar metal en el microondas. Sí, tené en cuenta que tiene que quedar en el centro del microondas y el metal no puede tocar las paredes del microondas. Que ahí es cuando se produce la reacción que, obviamente, nadie quiere y que todos conocen, ¿está? Es una mezcla de astronautas y murgas. Como murgas, ¿eh? ¿Qué les pasa, chicos? Vení, vení. Escuchemos con Fede. Cuando regresemos a la cocina, preparamos este postre, lo mandamos al horno, te cuento más de las papas bravas. Vamos con la receta. Ahora se viene la parte dulce. Las papas, quiero decirte algo antes de arrancar con lo dulce. Las papas las apagué y quedaron reposando. Por último, ¿saben qué le voy a agregar? Perejil seco, para que se vaya hidratando acá. Y eso a lo último. Pero las papitas ya están ahí. Mirá, ¿qué vas a precisar para esta naranja volcánica? Ya te lo expliqué, ¿te acordás? Ahuecás la naranja y la dejás más o menos así. Quiero que la veas. Acá te la estoy mostrando. Ahí va, ahí. Ahí la están mostrando. Mirá, perfectamente bien. Así está. ¿Ves? ¿Qué haces con la pulpa? Un poco de jugo. ¿Y cómo es la preparación de esto? Muy, muy sencilla. Azúcar. Ya la receta la tenés, ¿te acordás? Ahí. Azúcar. Huevo. Jugo de naranja. Natural, ¿eh? Vainilla. Mezclás todo esto. Ahí. Qué lindo tengo. ¿Ves? Perfecto. Ingredientes húmedos por un lado. Vamos a ordenar todo esto. A mí me gusta trabajar prolijo. Ahí. Vamos con el chocolate y la manteca. ¿Ves? Acá está. No quiero incorporar mucho aire a esto, ¿eh? Que te quede claro eso. No quiero mucho aire. Simplemente mezclar bien y agregar el chocolate. No sé qué están haciendo por ahí. La verdad. Están, te juro que... Ahí, ¿ves? Chocolate, huevo. Mezclamos todo. Y por último, ¿qué le vamos a agregar a esto? La harina cernida. ¿Ves? Como queda la preparación. Y ahora vamos a ir incorporando harina. Ahí. Despacio, ¿eh? Ahí. ¿Viste qué fácil que es? Y elegimos, por supuesto que esto lo podés hacer en cualquier ramequén, en cualquier recipiente. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos, en realidad, agregás esto y lo horneás junto con la naranja, te queda el sabor del chocolate mezclado con el sabor de la naranja. Y queda realmente muy, muy rico. ¿Ves? Cómo va quedando esta preparación. Mirá qué bueno. Ya, por supuesto, que tengo el horno precalentado. ¿A cuánto? A 180 grados. ¿Ves? Quiero que veas cómo queda esto. Mirá. ¿Ves? Ahí. Por supuesto que vamos a utilizar unas frutillas para decorar. Esto tiene que quedar bien, bien incorporado. Ahí. Perfecto. Vamos a ver, como decía la estimadísima hermana Bernarda. ¿Se acuerdan de la hermana Bernarda, no? No se puede desperdiciar nada. Yo me acuerdo que en un conocido canal de cable, donde estuvo muchísimo tiempo, canal de cocina, ella hasta pasaba el dedo, ¿se acuerdan? Pasaba el dedo por la preparación para que no quedara absolutamente nada. Ahí. ¿Ves? Mirá qué bueno. Qué bueno esta preparación, ¿eh? Queda espectacular. Beso enorme a mi abuela que nos está mirando. Siempre nos mira la abuela. Y beso enorme a mi madre. No me pongan esta música, chicos. Le quiero mandar un beso a mi madre que está en cama. Nos está mirando también. Mirá, claro, nos está mirando desde Estados Unidos también. Exactamente. Hay parientes en Estados Unidos. Hay familia, por supuesto. Mirá la abuela lo que me hizo ahí. Siempre lo tengo ahí conmigo, por supuesto. Porque lo tengo que tener ahí. Vamos a incorporar esto. Mirá. Vamos a agarrar. Lo podemos hacer así, ¿eh? A ver. Mirá. Así. ¿Ves? Hasta menos de tres cuartas partes de la naranja, ¿eh? Ahí. Vamos rellenando esto. Dios me lo bendiga. Porque esto que va a pasar va a crecer. No creas que con lo que me sobra, porque esta receta en realidad es para seis naranjas. Ahí. No creas que con lo que me sobra... Mirá cómo va a quedar esto. Deja que te cuente para que tú veas no va a hablar. Después vamos a prolijar esto cómodo. A ver. Voy a agarrar un... No quiero que esté desprolijo para nada, ¿eh? Así que... Mirá lo que vamos a hacer. Limpiar para que quede la naranja bien, bien prolija antes de meterla al horno. ¿Por qué? Porque si no después esto va a endurecer y no va a salir. Así que esto tiene que entrar bien, bien prolijo al horno. Así que ya sabés, ¿eh? Redondeando. Hacemos la preparación, ahuecamos la naranja, mezclamos todo, 180 grados, horno precalentado. Y después te cuento, mirá. ¿Ves cómo chorrea? Me encanta que chorrea así, mirá. No, esto es tremendo. Mirá. Este maje de chocolate... ¿Ves? ¿Y hacés esto? No, 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 Marcelo, no, no. ¿Ves? Ahí. Si querés sacar la foto. ¿Sacá la foto ahí lloviendo? Ahí, ahí está. Alexis, decime tú. Vamos, ahí, foto del día. Ahí está. Se la mandamos al director. Ahí está. Qué postal, ¿eh? Ahí está, como loco. Para que está acostándonos por el tema de la humedad. Ahí, yo vi. Ahí ya, no, porque se me mojó el celular hoy. Ahí capaz que... Ahí está, listo. ¿Sacamos otra foto ahí? Ahí está, espectacular. Ahí salió, no está bien. La foto queda siempre en los corazones.